Bienvenidos al canal, hoy estamos con un video más y en esta ocasión les traigo ya un mapa más que es compatible con el juego Eurotruck Simulator 2 con la versión 1.31 así que en la descripción de este video van a encontrar los enlaces de descarga tanto del perfil de Sabegame y también el mapa así que una vez que lo descargan lo van a tener de esta manera así en sí este es el mapa llamado Ondulantia Ondulantia perdón que me ría pero bueno bueno aquí lo tienen en el mapa en sí es muy liviano pesa 827 kilovay bueno bueno una vez que ya lo descargan pues simplemente lo cortan y para el proceso de instalación se van a la carpeta documentos seguidamente el juego Eurotruck Simulator 2 a la carpeta mod y aquí lo pegan de esta manera lo tendrían ya ahí pegadito al mapa bien igualmente hacemos con el perfil como pueden checar es toda esta línea de números y en sí concierne a todas estas carpetas que trae en sí el perfil pues simplemente regresamos simplemente quería recalcar esa parte para que no se confunda en sí lo voy a cortar y vamos nuevamente a la dirección que es documentos seguidamente el juego Eurotruck Simulator 2 y a la carpeta profiles que dice aquí y aquí lo pegamos en esta ocasión lo voy a reemplazar porque prácticamente ya había hecho este test hace un buen rato y funciona correctamente una vez que ya hagas esto pues cierra es esto y si inicias el videojuego con respecto al videojuego en la descripción también va a encontrar para que lo descarguen con todos los dlc para que no tengan problemas una vez que hemos iniciado el videojuego como pueden checar esta es la versión 1.31.2.10 estoy haciendo uso de los dlc de todas las expansiones pues este es el juego pirata para aquellos que no tengan problemas pues descarguenlo y líbrense de problemas bien este es el perfil que ya hemos montado pero en caso que quieras añadir por primera vez pues te vas a perfil nuevo y vas aquí al apartado gestor de mod y añades el mapa que te va a aparecer aquí en si bien toda la lista de los mod como puedes checar aquí aquí nos dice loco fue el volante lo pinchamos lo seleccionamos vamos a dar clic en confirmar cambios y ya pues con cernería puedes dar imagen rellenar diseño del camión logo de la empresa cualquiera y módulo de juego es muy importante ponerle aquí ondulandia.nvd y das clic en crear en esta ocasión pues yo ya lo voy a crear porque ya lo he hecho aquí este es el perfil que hemos montado como pueden checar voy simplemente a verificar gestor de mod y debe aparecer ya aquí el mod pues ya activado correctamente bien como pueden checar aquí ya está activado correctamente en si ese perfil pues ya tiene un alto nivel de dinero y a la vez ya de recorrido y en si la experiencia así que por tal motivo pues vale que lo usen para no tener que empezar de cero bien como pueden checar aquí concesionario miren habilidades están todos al máximo y con respecto a los concesionarios está DAF y VECOMBAN está DAF y VECOMBAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo pues aquí esto concernaría al mapa así que vamos a pinchar ya en conducir y usar la cámara cero prácticamente para hacer una pequeña visualización para hacer una pequeña visualización en si estaba haciendo un pequeño recorrido hace un momento pero en si esta carretera pues no terminaba nunca y me fui mejor al mapa puno pero si es muy bueno bueno pasando esta carretera si es para acá muy extremo y así que les voy a enseñar aquí con la cámara cero así que si si está bien el mapa creo que no tiene errores vamos a pinchar no si tiene errorizos así que bueno el autor ya se encargara de corregir en si miren por aquí se adentra por la selva uy 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 por aquí me perdí pero bueno vamos a ver por acá por la carretera es que está por en medio del bosque por aquí está un poco complicado y la visibilidad se pierde totalmente a ver vamos a adentrar más acá pero miren por aquí ya salimos miren vamos a adentrarnos por un momento por aquí por la carretera miren por aquí sería un poco complicado meter el camión por aquí y al mismo tiempo dificultoso salir de ese tipo de carretera miren por aquí ya puse con F9 y hay que tener aquí full concentración por las curvas que estarían un poco escondidas lo que oculta los árboles miren vámonos por acá vámonos más acá más acá más acá con respecto a la carretera aquí hacemos un giro hacia la derecha y se viene aquí la parte que si te descuidas el volante te vas al abismo miren por acá también lo he implementado ups para evitar el soporte ayuda miren por aquí el autor le ha implementado este un poco de obstáculos para arrimarse bien a la derecha y acá también creo que tenemos otro por aquí hubo un choque miren vacanísimo esto vámonos más acá y nos adentramos creo que a otro tipo de terreno pavimento miren aquí está esto desnivelado muy bien vámonos para acá vámonos para acá vámonos más acá tenemos un avión pues que está completo pero se ha accidentado pero miren por aquí tenemos basura y por acá creo que se están tomando selfies no no lo están entrevistando pero parece que le estaban tomando selfies bien vámonos para oh y esto que ay ya 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 yo dije que pasó allá vámonos para acá vamos más acá más acá más acá más acá conociendo más el mapa y miren por aquí chéverazo este puente así que vamos a poner por aquí a ver el camión para ver qué pasa miren guapetonazo ay me confundo con la cámara vámonos para acá más acá más acá más acá miren wow 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 por aquí no hay cómo pasar así que tendríamos que pasar a este puente super la verdad así que vamos a poner el camión aquí a ver si no sale volando pongámoslo bien aquí bien tuco bien chéveros nueve elevamos la cámara y ahí vamos a tomar la fotografía para la portada del video así que vamos a tomarle por aquí y listo infrimpants fotografía y a ver vamos a ver si nos alejamos un poquito listo vámonos 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 ahora sí vámonos para acá esto es un pequeño test o un pequeño recorrido digámosle porque más adelante vamos a hacer aquí nosotros un gameplay un video por aquí testeándolo para ver miren este vehículo va a full velocidad no le importa nada vámonos más acá y aquí se viene el terreno desnivelado completamente no sé cómo pasaría por aquí esto es la única carretera por aquí no sé cómo pasará por aquí los camiones esto está feísimo y vámonos por acá pero debe pasar debe pasar así que no usen las cargas especiales aquí está desnivelada la carretera no usen las cargas especiales porque si no no podrían salir nunca vámonos por acá esto ya termina por aquí y por aquí hay otra parte creo que ciudad esto o no allá por aquí también hay zona de combustible reparaciones y vamos a ver más acá ya debemos a ver esto por aquí se puede pasar sí o no sí o no sí o no sí sí se puede pasar por aquí señores hay cómo pasar por aquí así que vamos a poner por aquí el camioncillo F9 y a ver vamos a ver vamos a intentarlo vamos a intentarlo si tengo configurado el volante a ver vamos a ver si podemos las ruedas que no se nos salgan no más vamos a intentarlo por aquí muy bien muy bien muy bien que no se salgan que no se salgan las ruedas del tráiler muy bien ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, un poquito más al frente, un poquito más al frente, más a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha izquierda, derecha, izquierda, derecha, vamos a la cabina y va mole meta mole todo mejor a ver si nos vamos a la misma mucho más Ah, no, 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 ya nos jodimos, ya nos jodimos Fotografía Bien, 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 bien Ahí vamos a usar la cámara de cero Yo creo que ahí nomás lo vamos a dejar, ahí lo vamos a dejar Vamos a alejarnos un poco Para la fotografía Y un print pants, listo, vámonos por acá Miren, por ahí hay que tener mucho cuidado por aquí Para los que se vengan y prueben el mapita Véngase, véngase, véngase Véngase, véngase, véngase Por acá, miren, por aquí Cheverazo, cheverazo Un mapa que cualquier usuario Le gustaría probar Por las grandes adversidades Sí, los obstáculos Que le ha implementado el autor Miren, por aquí se bota Vámonos por acá Vámonos, 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 vámonos Haciendo el recorrido por aquí Visualmente, ah, por aquí por donde hay que girar Izquierda o derecha Vámonos por acá, a ver Nos adentramos ya al bosque Arroa, tierra Y por aquí pasaríamos todo La parte horror Miren, por aquí tendríamos La parte de un tren viejo Abandonado Vámonos a ver Subámosle un poquito la velocidad a la cámara Para ver si no, no podamos llegar nunca A la finalización de este mapa A ver, por aquí Y, y, y A ver, vamos a poner F3 Listo, ahí para que vayan checando el mapa Y por aquí se adentraría nuevamente Ah, pasaría por aquí Por esa parte Complicada Con abismos Que si te descuidas Por contestar el teléfono Y mensajearle a tu novia Pues te vas para abajo A ver, por aquí Tenemos una empresa Pasaríamos la parte Medio desierta Por aquí Medio desiértica Y se vendría la parte Pues ya desnivelada Con un poco non de obstáculos Subidas, bajadas Creo que esto es una minería Vámonos por acá Y llegaríamos aquí A la parte Pues de entregar la carga Que creo que son 3 ciudades Que la ha implementado el autor Pero falta bastante La verdad Pero por aquí la dejamos ya Miren Vamos a checar La tecla M Y estaríamos por aquí Entregando la carga Pero en sí Concernería Pues aquí Desde Ondutopia Hasta la parte que dice Pantano Pues hasta aquí hemos llegado Y de eso faltaría Pero bueno Si les gustó el video Dale like Compártelo Y nos vemos En un próximo video Chéveres saludos al autor Y que está muy bueno el mapa